El proyecto Más Implicados, impulsado por Iberdrola y el Gobierno de Castilla-La Mancha para mejorar la competitividad e innovación de los Centros Especiales de Empleo, ha entrado en su tercera fase con la presentación del espacio web interactivo www.masimplicados.es. Se trata de una herramienta para fomentar la comunicación de los participantes en el proyecto y para el intercambio de buenas prácticas empresariales, que ha sido presentado por la Directora General de Programas de Empleo de la Junta, Elena Carrasco, el Delegado Institucional de Iberdrola en Castilla-La Mancha, Venancio Rubio, la responsable del proyecto Sociales de Iberdrola España, Elena Otaola, y el Vicepresidente de la Fundación CIES, Vicente Martínez. La página web tiene una parte pública y otra privada, y supone una herramienta de trabajo donde los Centros Especiales de Empleo participantes pueden acceder a la documentación de las sesiones de formación, plantear dudas e intercambiar experiencias. También se pretende que este espacio virtual sirva para dar visibilidad de la realidad y trabajo de los Centros Especiales de Empleo al resto del tejido empresarial de la región, fomentando así nuevas oportunidades de negocio. La presentación de este espacio web interactivo corrió a cargo de la Fundación CIES, uno de los partners del proyecto, que también se ha encargado de la fase previa, un informe concluyente sobre la realidad de los 11 Centros Especiales que participan en Más Implicados. A partir de ahora, arranca la cuarta fase, con acciones coordinadas por Lantegui Batuac y la consultora LKS. El proyecto Más Implicados es una continuación de la iniciativa Implicados, desarrollada entre 2005 y 2010, con la que Iberdrola buscó incrementar la rentabilidad de las empresas dedicadas a fomentar el empleo entre el colectivo de personas con discapacidad. Más Implicados Más Implicados Más Implicados Más Implicados Más Implicados Más Implicados